Hola, ahora estás viendo Palabra del Día, una serie de videos en la que te enseñamos a pronunciar algunas palabras en Quechua. Así que nuestra Palabra del Día por hoy es... Corpana Wasi. Corpana Wasi. Corpana Wasi. La palabra Quechua. Corpana Wasi. En español significa hotel, hospedaje. Por ejemplo... Corpana Wasi. Pruebe y descargue nuestros programas de corrección ortográfica en Quechua. Usando nuestra aplicación web y de escritorio, dirígete a nuestro sitio web sc.ginantin.com. Corpana Wasi. Corpana Wasi. Corpana Wasi. Corpana Wasi. Corpana Wasi.